hola a todos cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar con respecto a un spoiler del libro del bien log in the air de la pareja de prapai y sky vamos a continuar con su historia así que diciendo esto comenzamos con el vídeo en un vídeo anterior nos quedamos en que prapai salió de su casa a buscar a sky cuando él llegó al edificio le preguntó a la señorita joe si sky había botado las flores la señorita joe pudo notar de que prapai estaba un poco triste y ella le dijo no no las tiró en realidad prapai cuando llegó a ese lugar había notado el ramo de girasoles que él mismo había ordenado lo recogió incluso lo trajo a pesar de estar muy ocupado en su trabajo él quería que decorara la mesita de noche de la persona la cual las recibió pero en su lugar estaban en un jarrón del dueño de la residencia pero prapai no estaba enojado prapai estaba tratando de contener la risa al principio él pensó que las iba a tirar a la basura pero no la expresión inmóvil del joven hace que la otra persona no entienda y esté confundida prapai se dio la vuelta para mirar a los ojos con un gesto lamentable y esto confundió aún más a la otra parte el joven confiaba en que su apariencia era inmejorable joy dice sky me prohibió que te lo dijera pero creo que no que no en sky es un chico malo malo por eso te lo digo el joven apuesto que estaba haciendo una cara lamentable hizo que la persona lo mirara se sienta débil y lo que le prometió al otro joven salió de su corazón en ese momento pai dice no yo no creo que sky sea un chico malo sólo estoy triste prapai agregó la acción de inclinar la cabeza para mirarla y parecer más lamentable sólo con esto la otra persona vendió a la víctima joy dice oh no estés triste realmente no las tiró sky solo me trajo el ramo y dijo que no tenía lugar para tenerlas en su habitación él dijo que si no vuelve diga que las tiró pero me pidió que las dejara sky no quería tirar tus flores esto dijo la dueña de los condominios y miró a prapai quien se volteó joy le dijo estás bien el hombre apuesto estaba temblando pero no estaba triste como piensa la mujer frente a él estaba aguantando la risa quien hubiera pensado que sky es un chico malo incluso si odia mi rostro hoy encuentra la manera de proteger a las pobres flores es un buen chico joven imaginó que sky estaba a punto de tirar las flores a la basura en su disgusto pero ese niño de rostro frío todavía tiene un corazón blando por lo que encontró un lugar donde vivir para esos hermosos girasoles además parece que esta fue una buena opción porque han pasado varios días y aún se ven hermosas y frescas es interesante además de caliente y a veces frío también es débil que más hay ahí pi dijo estoy bien gracias de nuevo por ayudarme la última vez o este es un pequeño regalo gracias por ayudar a estas hermosas flores rápidamente prapai ajustó su expresión antes de ser sorprendido de que no estaba realmente triste luego entregó unos bocadillos que había comprado en el camino oh no lo puedo aceptar dijo joe pai dijo pero yo soy considerado por favor acéptalo la otra parte estaba dudando pero al final lo recibió pai dijo oh no me he presentado todavía mi nombre es pai joe dijo puedes llamarme joe todos aquí me llaman así puedo preguntar si tú y no joe empezó a dar vueltas en lugar de preguntar un poco vacilante pero al final pai levantó la mano se rascó la cabeza y se arregló las orejas rojas sonriendo secamente y luego dijo con voz suave pai dice no le digas a nadie estoy coqueteando con sky que dijo joe los ojos de joe se abrieron de inmediato pero el confesor estaba seguro que no era porque estaba disgustada hay muchas parejas pero nunca antes había conocido una pareja en el edificio además dijo que francamente que puede ayudarlos ella dijo si quieres volver a darle algo sky solamente dímelo estoy dispuesta a ayudar esto dijo la joven con entusiasmo mientras que para pai le dedicó una sonrisa sincera muchas gracias pi a las mujeres les gusta ser profanas con la historia de amor entre hombres la otra parte no era una excepción por lo tanto para pai tenía de su lado a una persona que conocía bien los movimientos de sky de esta manera cómo podría escapar ese joven de sus garras por el entusiasmo joe no vio al hombre guapo sincero que revelaba una sonrisa astuta para llegar a la meta pai nunca nunca eligió un método era casi medio día cuando sky recuperó la conciencia lo que se considera muy temprano en la mañana para el chico de arquitectura solo porque está en la primera semana de segundo año realizó tantos trabajos que no comió no durmió por lo que sky intenta vivir como una persona normal antes de terminar el mes era muy tarde la noche cuando dejaron que los estudiantes de primer año se fueran a casa y tuvo que quedarse con sus pi para una reunión además piso el estudiante de quinto año que no debería estar participando en el reclutamiento y debería tomarse el tiempo para preparar su tesis de ese año fue maldecir a los de cuarto ya que estaba aliviando algo de su estrés causado por un dolor solo hay pocas personas que podrían adivinar qué es lo que está pasando pison estaba desconsolado por payu entonces es así como terminó con ellos parece que alguien está un poco demasiado dulce últimamente rey tengo un poco de vergüenza con tu novio en instagram o son romperá la cabeza a todos sky fue al baño para lavarse la cara y cepillarse los dientes agarró su bolso con la llave y sale de la habitación nadie pensaría que con solo salir por la puerta encontraría al loco que ella estaba esperando buenos días sky era pay eso es todo sky se dio la vuelta para regresar a la habitación pero antes que pueda entrar el gran hombre lo agarró del brazo primero pay dice qué clase de persona es tan mala apenas nos vemos y ya te alejas esto es intencional gritando tan fuerte para que todos los compañeros del edificio miraran con interés y no solamente eso sino que pilló y también apareció desde la oficina y dijo con entusiasmo no te estaba esperando desde las 10 en punto no seas tan malo sky quiere ser una persona mala como decía pero cuando escuchó la crítica de yo y con la sonrisa de la persona que sostenía el brazo aferrado a él solo podía suspirar qué quieres dijo sky sky se dio la vuelta como señal para hablar con él joy también sonrió ampliamente y luego desapareció de nuevo en la oficina el joven quiso tomar una respiración profunda al ver que a quien le pidió ayuda de esa manera ya lo había vendido la gente guapa tiene mejores beneficios incluso si es moreno y guapo pay dice al ver tu rostro suspirar creo que eres una mala persona con esto terminamos en el próximo vídeo les voy a contar qué pasa más adelante si terminamos por favor si usted vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo también les comento que en el canal puede encontrar otros spoilers con respecto al libro del vl login dair de la pareja de papá y sky si aún no lo han visto en la descripción les dejo el link hay una lista de reproducción en el canal ustedes lo pueden ver ahí la historia de papá y sky completa y en orden para que no se pierdan ningún detalle con respecto a esta hermosa historia de papá y sky terminamos bye bye cuídense mucho ¡Gracias!